¡Suscríbete al canal! Ya echamos un cafecito, ya nos vamos a trabajar. Les traigo este tutorial a la carrerita, se me antojó, ya lo estuve yendo y lo practiqué y ya quedó. Está facilito, ¿sale? Te voy a mostrar introducción, algunos acompañamientos y final, ¿sale? Esta canción, ahorita lo que fue la música de la introducción, lo abrevié, le metí ahí lo que es unas octavas que lleva en la parte central, ¿sale? Pero ahorita te voy a explicar cómo es realmente, ya sabes, es que hay que escuchar el disco original. Ahora, esta canción es de los igualados en tono de sol mayor, una bonita cumbiecita, no sé de quién sé realmente, pues suena como colombiana, muy padre. Esta canción tienes que practicar, ya te he enseñado en otros tutoriales cómo es más o menos los golpecitos, unos golpecitos alegres que tocan más o menos los darreyes de la sierra, los diferentes, más o menos. Es una tercera, también la de cabrón y vago lleva ese tipo de notita. Es una tercera, y la aprieta las dos, pero al final deja suprimido la más aguda, así. Practica. ¿Sale? Entonces empezamos aquí sobre el acorde de sol, así. Tres veces, tres golpes, pero asentando la nota más aguda, así. ¿Sale? Se repite otra vez más, sirve que la practicamos, va dos veces a esa parte. Y hace, la siguiente figura es, esta puedes pegarle así. O yo le hago así, como tú gustes, es simplemente técnica. Y acentuas esa. Y hacemos. ¿Sale? Y vuelves a usar esos golpes, y cambia acá. Otra vez. Y ahí ya, ya concluye lo que es la música de la introducción, y empieza, te va a mostrar unos cambios, dice. Porque la vamos a acompañar con estas triples, o como tú gustes, puedes incluso hacer así. A ver. Lo que tiene algo, esta canción que va a la letra, si sigue la letra, en la acordeón va bajando, para llegar a su primera, dice. Porque la gente sigue criticando, a ver. Porque la gente vive criticando, me pasó la vida sin pensar en nada. Lo vemos ahí, y se repite otro párrafo, clon. Porque la, y ahí mete lo que es la segunda. Eh, la voz. Porque la gente vive criticando, me pasó la vida sin pensar en nada. Dice, pero no sabiendo que yo soy el hombre. Metemos re, puedes hacer así. O puedes hacer, eh, no simplemente así lo que es una sexta, pero es el acorde de re. Pero la vamos a ver en sexta allí. Dice, pero no sabiendo que yo soy el hombre. Que tiene un hermoso y lindo cafetal. Primera. Pero no sabiendo que yo soy el hombre. Que tiene un hermoso y lindo cafetal. Vamos a hacer ahí. Dice, yo tengo mi cafetal. Hace. Y tú no me quieres más. Ahí, este cambio, eh. Pues no sé por qué razón no se lo pusieron los, eh, los igualados. Pero aquí. Yo tengo mi, eh, yo tengo mi cafetal. Ese sí lo lleva. Y tú no me quieres más. Hace. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo lo saqué. Siento que ahí le va. Es otro cambio. Pues estaba escuchando y vi que no le metieron ahí. Como que le falta ahí un adornito. Pero bueno. Eh, y otra vez. Eh, yo tengo mi, a ver. Yo tengo mi cafetal. Igual. Y tú no me, eh. Yo tengo mi cafetal. Y tú no me quieres más. Ahí ya no se lo pongas para que alcances a entrar de nuevo en los. Ve la música de nuevo. Eh, aquí es donde lleva esa parte que digo. Que van las octavas. Ahorita te voy a mostrar. Hacemos. Otra vez. Y hace. Y hace. Eh, hay que escuchar la versión original. No sé si en esta primera ya iba. Pero igual puedes ponérsela las dos veces. ¿Sale? Hace. Aquí no me alcanza la octava. Por eso resumí aquí. Hace así. A ver. Aquí. Me quedé aquí porque no tengo esa octava. Si la tienes, adelante. Y después hace. Esa la hacemos normal. Y otra vez. Y otra vez. Eh, dice. Nada me importa. Nada me importa que la gente diga. Que no tengo plata. Que no tengo nada. Y otra vez. Nada me importa que la canción va cambiando. Ahí no cambia. Pero son los mismos. Los mismos adornos. En pocas palabras es el cambio. Te conviene escribir para que veas cómo están estructuradas. Lo que es cada melodía. Te va a ayudar. Si tú te fijas. Ahí cambia letra. Pero es el mismo cambio. Con el mismo cambio. Eh. Compensas eso. Dice. Porque la gente vive criticándome. Y en la otra dice. Nada me importa que la gente diga. Es simplemente el mismo cambio. Que cambie la letra. Sale. Los mismos adornos y todo. Y ya sabes. Yo tengo mi cafeta. Y tú no me quieres más. ¿Vale? Eh. Y ya el final. Lo cierra con. Eh. De ahí vuelve a meter la introducción. Y creo que ya mete la parte que con la que. Con la que empezó. Porque la gente vive criticándome. Total. Entonces ya nos vamos con el final. Hace aquí. Hace. Aquí. Y hace. Acorde completo de sol. Ya sabes. Las cuatro notas. O tres. O las cinco. Como te he mostrado en otros videos. Ligeramente oprimida. Está aquí. Y me hace padre ese acorde. Y resolvió así. Sobre re. Así. Sobre el acorde de re pasó. Ya sabes. Yo la practiqué ahí más o menos. Espero que te salga mejor que a mí. Y ya sabes. Este tipo de notas se requiere. Yo veo que muchos la están interpretando. Y no le ponen. Muchos tutoriales. No le ponen esas notas. Que son las que le dan sabor. Y no se te olvide la octava. ¿Sale? Escucha la versión original. Liberados de lo que te estoy platicando. Practicales. Espero que te salga mejor que yo. Y ahí fue un tutorial. Ahí a la carrerita. Nos vamos a trabajar. Feliz fin de semana. Gracias a mis alumnos. Ya sabes. Practica. A ver. Esta vez te voy a enseñar algo diferente. De otras veces. Practica escalas triples. Si gustas. Así. Están formadas de sextas y terceras. Sexta aquí. Y tercera acá. Sobre cualquier. Sobre cualquier escala. Puedes practicar eso. Y eso te va a dar conocimiento. Los pasajes de cada tono. Y. O también hay triples. Pero volteas así. Como. Como la que practicamos en el chubasco. Sí. Esa. Está muy difícil hacer el cambio con los dedos. Entonces. Simplemente la hacemos así. Y ya sabes. Las otras notas. Que es. Las décimas. Que es así. Como la parte que usan el hombre de la camisa mojada de Tigres del Norte. Ahí está prácticamente la triple sílabe. Eso te va a dar cavidad. Y oído cuando escuches algunas canciones. Mucha canción norteña tiene ese tipo de notas. Y muchos no las usan. Hay que usar todo lo que lleva ese estilo de música. ¿Sale? Entonces practica esas. Y nos vemos en siguientes tutoriales. Nos vemos en la semana. A ver si hay chancita de un tutorial. O dos si se puede. O si no ni uno. Pues tan pronto haya. Chanza. ¿Sale? Este fue el cafetal en tono de sol. Por ahí con la inversión. Los igualados. Hasta la próxima.